Esto que estamos viendo pasó en Mendoza y Pascual Rosas, una explosión e incendio de una camioneta se produjo cuando la dueña bajó a un cajero automático que está en la esquina. Lo insólito del caso, mientras vemos imágenes enviadas por los propios vecinos a la central de noticias del 3, es que el auto se movió hacia el medio de la calle. Evidentemente la fuerza de las explosiones lo iban corriendo, el auto no estaba en cambio y terminó posado sobre la mitad de la calzada. En el lugar trabajaron bomberos zapadores para sofocar el incendio porque los vecinos, y ahora vamos a ir viendo imágenes, intentaban hacerlo con algunos extinguidores, pero no había forma. Es más, ahora vamos a escuchar un testimonio que dice que se usaron 7 extinguidores y aún así no pudieron apagar el fuego hasta tanto llegaran los bomberos zapadores. Es susto con esta camioneta en Pascual Rosas y Mendoza. Yo escuché una explosión y vi una, me miro y de acá vi una llamarada y no sabía, viste, y no me daba, me daba miedo de salir, pero la verdad que fue terrible, ¿eh? ¿Escuchó varias explosiones? Sí, sí, explosiones, después las llamaradas que iban hasta arriba. Fue terrible esto, yo no había pasado nunca una cosa así, imagínate. ¿No lo podían controlar? No, no, es que hasta que empezaron a venir, viste, la gente, hasta que no sabe qué pasa, nadie se quiere acercar mucho, pero todos los vecinos trataron de salir y de llamar enseguida. Y después el auto empezó a andar solo, para la calle Mendoza. ¿Cómo solo? ¿No había conductor adentro? No, porque la señora se bajó y empezó a andar solo. La señora se baja en el cajero, el auto empieza a andar solo y se quema. Sí, sí, eso fue. Y después se escuchó una explosión más fuerte que empezaron a explotar las gomas y eso. Varias explosiones escucharon. Dicen los vecinos que usaron como siete matafuegos y no se ha apagado el fuego. ¿Y la señora estaba asustada, la dueña? La dueña se fue para allá, re lejos. Empezaron a mover los autos, todo. ¿Los bomberos llegaron rápido? A los cinco minutos. Llamaron todos los vecinos igual. Estaba acá al lado el auto. Acá al lado estaba el auto. Pero no sé si son, porque acá al lado hay uno de los dueños que tienen el auto siempre ahí.